¡Seliz Navidad! ¡Ey hombre! Cuidado tía, pongo esa onda con los guirros ¡Yupe! ¡Seliz Navidad! ¡Seliz Navidad, guirro! ¡No se metan las agarradas! ¡Woo! ¡Brujo! ¡Eso! ¡Es un agarro! Estamos alabando aquí la Navidad 2019 Ya listo para recibir el 2020 Salud muy especial para todas las personas que nos sintonizan hasta ahora de la noche Hoy 25 de diciembre del 2019 ¿Qué quieres? Aquí compartiendo con los amigos de la familia Perdombe ¡Woo! ¡Listo! ¡Brujo! ¡Celeramos aquí! ¡Woo! ¡Otra! ¡Yupe! ¡Cuidado niños! ¡Cuidado hija! ¡Cuidado! ¡Feliz Navidad! 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 Llegó el tío, flaco. ¿Cómo estás, tío, flaco? ¡Hola, Julián! Buenas noches. ¡Bravo! ¡Yupi! ¡Bravo! ¡Llegó tía Karol! ¡Buenas noches! 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 Pero espero años de felicidad. ¡A transito! ¡Hola! ¡Legas, tío Flaco! Aquí está el Grossova. ¡Grobin, Giovanni, perdón, mairena! ¡El gran! ¡Dilme! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Muy bienvenido a todos! Deve ir celebrando la antesala. ¡La temporada navideña! ¡Bravo! ¡Yupi! ¡Faltan cinco palas! ¡Doce! ¡Y la Navidad ya viene, va! ¡Bravo!